Que me metieron dos patadas laterales abajo. ¡Bam! ¡Una! ¡Bam! ¡Dos! Pero noté que algo me había hecho daño dentro. Dentro de mí, noté un... No vas a poder volver a practicar artes marciales como lo has estado haciendo hasta ahora. ¡Tri, ni, itch! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en este vídeo os voy a hablar de mi lesión de rodilla. Y tengo ganas. Tengo muchas ganas. Es una historia muy importante para mí. También tiene su reflexión, como siempre. ¡Alberto está siempre reflexionando! Ya lo sé, chicos. ¡Muchas gracias! Bien. Vamos a pasar el sol este, que nos fastidia el plano. Vale, muy bien. Antes de nada, tengo un anuncio que haceros. Y es que el día 4 de junio... 4 de junio... Sale a la venta... ¡Mi libro! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Estoy contento, chicos. Estoy muy, muy, muy contento. Hemos estado trabajando muy duro, pero finalmente lo hemos conseguido. El 4 de junio sale a la venta mi libro Red Free Fighter. Ya os hablaré, os diré más en calma de qué va en otro vídeo, más específicamente. Y otra cosa que deciros, el día 8 y 9 de junio... Voy a estar en Madrid. ¡Sí, señores! En la feria del libro. Va a ser brutal. Así que ya sabéis, si tenéis, si habéis quedado con una chica, cancelad la cita. O podéis también traerla, ¿sí? Os firmo el libro a los dos. O si tenéis un examen, recordad estudiar. Si pasa un tren, ni puto caso. Seguid haciendo el vídeo y seguid viniendo. Yo allí os esperaré. Va a ser brutal. Va a ser espectacular. Va a ser fantástico. Yo sé que muchos estaréis muy contentos. Algunos locos de la vida estaréis medio deprimidos. No pasa nada. Estas cosas pasan, amigos míos. La vida a veces estás arriba y otras veces estás abajo. Viendo a Alberto y al cielo a contraluz. Tocando el cielo me siento. Este libro ya os digo que os va a gustar. Tiene, tratamos todo tipo de temas que os van a interesar. Principalmente artes marciales, obviamente. Y entrenamiento, obviamente. Reflexiones sobre la vida, obviamente. Incluso, incluso. Algunos puntos sobre temas de romance. Muy interesante. Os va a gustar. Hacenme caso. El señor Alberto sabe lo que os da. Joder, qué guay me ha salido esto. Y el día 13, el día 13 de... ¿De qué? Ah, sí. Y el día 13 de junio... Valencia. Valencia, el 13 de junio. 8 y 9. Madrid, Feria del Libro. Pero bueno, ya os lo comentaremos con más calma. En un vídeo aparte. Estoy hasta yendo a la Feria del Libro. Para reservar el sitio. Quiere llegar el primero, el cabrón. Ahí, ahí. Corre, 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 corre. Bien, chicos. Os voy a contar cómo me reventé la rodilla. Bien. Tres fueron las estupideces principales. La primera. Hacer combate en el gimnasio a lo bestia. Yo en el gimnasio, pues bueno, ya lo sabéis. Yo combatía. Combatíamos en un estilo de combate en el que no hay competición. Y en el que se combate de una manera... Eso no significa que los combates no sean duros. De hecho, a eso es a lo que voy. Toda la protección que nosotros llevábamos era un protector bucal y unos guantes. Nada más. Ni espinilleras, ni casco. Además, vamos a ver. Barberosa. Los guantes, yo, los que yo llevaba, eran protectores de saco. ¿Y se podía hacer combate con protectores de saco? Sin ningún problema. Eso sí, el profesor era un tipo duro. A un tipo duro y la filosofía que él mantenía era que en un combate callejero tú llevas las mínimas protecciones. Entonces, en los combates en el gimnasio, tienes que llevar las mínimas protecciones. ¿Había técnicas prohibidas? Obviamente, no podías darle una patada en los huevos a alguien. Estábamos locos, pero no tanto. Luego, también, al llevar guantes, tampoco podías meter los dedos en los ojos. Fuera de eso, todas las técnicas que practicábamos estaban permitidas. No había problema. Hay una técnica de la cual yo ya os he hablado en varios vídeos. Muy peligrosa. ¿Cuál es? Sobre todo si se hacéis sin control. Esta es una de las técnicas que yo limitaría a la gente. Hay que llevar mucho cuidado con esto, porque puedes fastidiar a alguien really bad. ¿Cuál es? La patada lateral a la rodilla. Sí, señores. Esta. La patada lateral a la rodilla es peligrosa. Es peligrosa porque puedes meterle la rodilla hacia adentro. Puedes hacer, puedes provocar en una persona una hiperextensión de rodilla. Y eso daña. Daña los ligamentos, daña el menisco. Es peligroso, es peligroso. Bien. Yo combatía. Y a mí hubo un día en especial que me metieron dos patadas laterales abajo. ¡Bam! Una. ¡Bam! Dos. Fue doloroso. Eso sí. Después yo me puse hielo en casa y me recuperé. Eso no significa que no me tocase los huevos. Porque fue muy brutal. Me hizo daño. Pero bueno. Me pude recuperar. Aunque ya... Primer golpe. Primer golpe en la rodilla recibido. Vamos con el segundo. Os lo voy a explicar. Bien. Cuando eres un chaval de 16 años. Y además que está viendo Dragon Ball a todas horas. Pues lo que quieres tú es combatir. Es ser como Goku. Ni más ni menos. Y es lo que hacía yo. Quedaba con gente de otros estilos. Y me pegaba básicamente con ellos. Vamos a ver. Llevábamos guantes. Tampoco íbamos al 100% siempre. Algunas veces se nos iba de las manos. Pero bueno. Esto es algo que los chavales suelen hacer bastante. El quedar con amigos para pegarse. Sí. Los que practican artes marciales. Hay algunos que están fuera de órbita terrestre. Como yo en aquella época. Pues que lo hacía. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasó? Yo quedé con un chaval que llevaba un tiempo haciendo MMA y Jiu Jitsu brasileño. En aquellos días. Estamos hablando de... Uff. Dos mil... Y estamos hablando de subir un poco la luz. Porque me voy a quedar más blanco que las japonesas aquí que llevan al baño. Van con paraguas. Estamos hablando de 2006. Y yo quedaba con mi amigo. Él practicaba MMA y Jiu Jitsu brasileño. Yo estaba practicando principalmente en aquellos días taekwondo. Y entrenando. Joder. El dichoso sol de las pelotas. Y entrenando Jit Kune Do. Que es la filosofía de combate de Bruce Lee. Y aquí hay un debate sobre si es o no un estilo. Y no voy a entrar ahora en ello. De hecho si queréis saber mi opinión. Comprad el libro. O también hay vídeos en los que hablo acerca de este tema. Bien. Entonces estábamos haciendo combate. Y habíamos quedado ya varias veces. Y el que llevaba la voz cantante. O el que iba ganando. O el que dominaba. Suele ser yo. Eso sí. Hubo una vez el cabrón. Que se lo preparó. Él estuvo en casa pensando y diciendo. Hostia. ¿Cómo puedo pillar al cabrón de Alberto? Y me hizo una técnica que no me esperaba. ¿Cuál? Me cogió. Me echó al suelo. Estábamos en el suelo. Yo en el suelo me defendía bien. Pero me agarró del tobillo. ¡Wow! Así. Me agarró del tobillo. ¿Y qué es lo que pasa? Empezó a hacerme la famosa leg lock. Una llave que te afecta a la rodilla. Y al tobillo. Que lo que te hacen es cogerte el tobillo. Y retorcértelo así. Si alguien hace yudir su brasileño grappling. Esta técnica seguro que la conoce. Porque en los últimos años se ha puesto muy, muy, muy de moda. Yo ya la sufrí. La sufrí en mis carnes. Eso sí. ¿Qué es lo que hice? Aguantar. Me estaba haciendo el leg lock. Y yo sentía dentro de mí que era como si hubiera una cuerda que se estaba estirando, 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 estirando. Y yo aguantar, y aguantando, y aguantando, y aguanté, y aguanté, y aguanté. Y al final se estiró tanto. No noté un crack. Pero noté que algo me había hecho daño dentro. Algo se me había, no roto, pero casi roto. Estaba algo fastidiado. Eso sí. Yo me libré del leg lock. Me levanté y empecé a dar de hostias. Entonces, ¿tuve que ponerme hielo otra vez? Sí, señores. Tuve que ponerme hielo porque tenía la rodilla semi-reventada. De todas maneras, amigos, os tengo que decir que aún no estaba lesionado. Aún no estaba jodido. Aún me recuperé poniéndome hielo. Eso sí, la tenía machacada por estas locuras combativas. Hasta que llegó el tercer acontecimiento, que fue la clave. Si esta hoja es mi rodilla, por las patadas era como esto. Cha. 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 Cuando estuvimos haciendo esto del leg lock, cuando me hicieron lo de los... La llave esta al tobillo y que me afectó la rodilla fue esto. Fue ya. Entonces estaba así, pues un poco... La rodilla estaba un poco jodida, un poco reventada. Y en esto último, a lo que llevó fue... A esto. Bien chicos, tercer evento clave, vital en mi lesión de rodilla. Bien, yo jugaba con mis amigos todos los fines de semana a fútbol 7. Estábamos apuntados en una liguilla y nos tocaba un partido contra un adversario fuerte, potente. Bien. Había un balón. A unos 10 metros mía. Y había un contrario más cerca del balón que yo. Él estaba a unos 7 metros del balón. Entonces, pegué un sprint. Yo y él, los dos al mismo tiempo. Yo llegué al mismo tiempo. Llegamos los dos igual. Y ahí, boom, nos cargamos el uno contra el otro. Me pude llevar el balón. Sí, señores. Pero, dentro de mí, noté un... Un cracks. Como si algo se hubiera roto. Como si una cuerda que tuviera dentro de mí, hubiera hecho plam. Y estuviera o a punto de romperse o rota. ¿Qué es lo que pasó? Volví a los vestuarios y tenía la rodilla como un tomate. Se me había salido el líquido sinovial. Para los que no lo sepáis, el líquido sinovial es un líquido que hay en la rodilla. Cuando te lesionas o lo que sea, se sale. ¿Para qué? Es una manera que tiene el cuerpo de decirte, estamos jodidos. Ha pasado algo, estamos lesionados. Vamos a bloquearte los movimientos. Porque como sigas haciendo el burro, probablemente vamos a empeorar. También os digo una cosa. Aquel día cuando me lesioné, quedaban 20 minutos aún para terminar el partido. Eso sí, yo terminé. Acabé. De hecho, con esta lesión, ni me eché al suelo, ni me puse a gritar, ni siquiera el árbitro pito falta. Porque también os digo una cosa. Yo siempre he aborrecido y aborrezco a esos jugadores de fútbol que les cae una pluma encima. O les pica un mosquito y se echan al suelo como si les hubieran pegado un tiro con una M16. Claro, a ver, esto a mí me da mucha rabia. No, pero es que a nivel estratégico eso me da igual. Me da igual que a nivel estratégico a veces sea algo favorable y a veces te puede sacar una situación ventajosa, bla, bla, bla. Me da igual. No me gusta. Yo me acuerdo de estar en el vestuario y sentir las rodillas, sentir que algo andaba mal. No sabía hasta qué punto era algo grave. Porque claro, yo había estado ya muchos años, había tenido ya muchas lesiones, pero siempre después de un tiempo, después de una semana, semana y media, dos semanas, lo que sea, se te acaban pasando. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Bien, yo me ponía hielo. El hielo hacía que el líquido si no vial, porque el líquido se me salía cada dos por tres. O sea, si yo hacía muchos cambios de dirección o jugaba algo o incluso entrenaba artes marciales cambiando mucho de dirección, el líquido se me salía constantemente. No solo es que el líquido se me saliera cada dos por tres, sino que también notaba la rodilla inestable. Bien, mis padres y yo decidimos ir a un fisioterapeuta. Uno bueno, ¿eh? Uno muy bueno. Bueno, de hecho, había trabajado durante varios años en un club de básquet muy conocido de la ciudad de Valencia. No era cualquier cosa. Me hizo una serie de tests, una serie de pruebas, y lo que me dijo me heló la sangre. Alberto, tienes el ligamento cruzado anterior roto. Y no vas a poder volver a jugar a fútbol. Ni tampoco hacer artes marciales. Puedes operarte, pero incluso así, si hay algún cambio de dirección brusco o si estás corriendo y encuentras un bache, la rodilla se te va a salir. O corres el riesgo de que te salga. Corres el riesgo de volverte a lesionar. No vas a poder volver a practicar artes marciales como lo has estado haciendo hasta ahora. No se puede volver a practicar artes marciales Como lo has estado haciendo hasta ahora ¡Bum! No fue como un cubo de agua fría Fue como si me cogieran de los pies con una soga Y me metieran en un agujero en el ártico dentro del agua helada Cuando me lo dijeron no daba crédito O sea, pensaba que esto no puede ser verdad De hecho, me acuerdo de estar volviendo en el coche Mirando a la nada por la ventana Y llegar a casa No acabar de asimilar lo que me habían dicho No volver a practicar deporte Yo que llevaba toda mi santa vida practicando deporte Y artes marciales, ya lo sabéis A partir de los 13 años tenía 18, 5 años haciendo artes marciales y taekwondo Y también Jit Kundo, la filosofía de combate de Bruce Lee Y otros 13 practicando, entrenando a fútbol Que también era algo que me había dado a mí muchísima fuerza En las piernas Y ahora me dicen que no voy a poder No voy a volver a poder usar las piernas Como lo estaba haciendo hasta entonces Como si me hubieran pegado un tiro No, como si me estuvieran torturando Ya sabéis que había una tortura que hacían aquí en Japón Y es que consistía en ir clavando espadas a alguien Manteniéndole vivo el mayor tiempo posible Para que sufriera al máximo Porque claro, le metes una espada a alguien Le metes una espadazo en el corazón Y se desangra y se muere en cuestión de minutos No había derramado ni una lágrima en el viaje de vuelta Eso sí, cuando me senté en la silla de mi habitación Empecé a llorar y llorar y llorar Madre mía Aquello fue muy brutal Estaba muy triste Mi madre entró en la habitación Para consolarme obviamente Y yo le dije No, esto no siento Que sea tan grave y tan importante Como nos ha hecho el fisioterapeuta Lo siento dentro de mí Ya os digo que yo me había lesionado muchas veces Me había hecho muchas lesiones Y nunca me habían durado mucho tiempo Y ahora me decían esto así de golpe No, no puede ser, me niego Decidimos ir a otro médico Esta vez una mujer Me hizo otro examen de la rodilla Y me dijo que tenía roto El menisco externo El ligamento cruzado anterior Me dijo que estaba bien Hostias Aún así me mandaron a hacerme Unas pruebas por resonancia magnética Para estar seguros Fui a hacerme las pruebas Resonancia magnética Ya sabéis Me metieron en ese tubo Que son imanes Básicamente Bum, bum, bum Que está haciendo ruido todo el rato Un ruido brutal Y según lo que decía La resonancia magnética Tenía roto el menisco interno Un trocito del menisco interno estaba roto Joder, ya no es el externo Es el interno Pero tampoco es el ligamento cruzado anterior ¿Qué cojones me pasa a mí en la rodilla? Hostias Eso sí Cuando vi que el ligamento cruzado anterior Por lo que se veía en la resonancia magnética Estaba bien Me dio muchísima alegría No os voy a mentir Esto fue un alivio No fue un súper alivio Pero fue un pequeño alivio Entre otras cosas Porque yo sabía que tenía que pasar por el quirófano Para arreglarme la rodilla Tenía que pasar sí o sí por un quirófano Decidí hacerlo Decidí pasar por el quirófano Para arreglarme la rodilla ¿Y cómo fue el tema de la operación? Bien Vamos a ver Lo primero tuve que estar sin comer varias horas Ya sabéis Por el tema de la anestesia Luego Al llegar a la sala de operaciones Me pusieron una cortina por la cintura ¿Y para qué? Para que no viera Cómo me metían unas pinzas y una cámara por dentro Supongo que para que la gente no se ponga nerviosa y todo eso Aún así a la derecha arriba Tenía una cámara En la cual yo podía ver todo lo que estaban grabando Con la pequeña cámara que me iban a meter Fue curioso porque empezó la operación Y yo notaba Me pincharon epidural También Donde ya sabéis En la columna Para dormirte de cintura para abajo Y empezó la operación Yo notaba Es curioso Porque yo notaba Cómo me movían la rodilla Cómo estaban haciendo cosas dentro Pero no la sentía O la sentía muy poquito Obviamente no sentí ningún dolor Eso sí Era una situación Era una sensación extraña Y nada agradable Al terminar la operación Todo fue bien Volví a la habitación Y claro Yo estaba dormido De cintura para abajo Cuando el efecto de la anestesia Empezó a desvanecerse Amigo mío Ahí es cuando empecé yo a sentir el dolor De verdad En la rodilla Claro Empezó la rodilla a despertarse Todo lo que me habían hecho dentro ¡Wow! Además de que hay que sumar Que yo empecé a notar Un dolor fuerte En la parte baja del estómago Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Bien Ya sabéis Cuando os ponen anestesia Este tipo de anestesia Tú no sabes Cuando te estás meando Pero te estás meando Y es que no es No es que me estuviera meando Sino que Es la vez Porque yo entonces le dije a mi madre Saliros todos de la habitación Me senté al borde de la cama Mi madre me dio un orinal Se fue Y entonces yo empecé a mear Que fue dificilísimo Eso sí El dolor que sentía Justo cuando hice esto Justo en ese momento Estaba a esto De llamar a una enfermera Y de decirle Joder Es que esto me duele la hostia Pues bueno Es la vez que más he meado en la vida Que ya Os lo digo Tu cuerpo Entonces claro Al estar anestesiado Tú no sientes la necesidad de mear Hasta que la anestesia se va Y ahí yo pues El conducto urinario Lo tenía A punto de reventar Con dos litros de agua Y el suero que me habían metido Y toda la historia A men de que la rodilla dolía La hostia O sea Lo que no está escrito Fue doloroso amigos míos No os voy a mentir La operación La operación en sí No fue muy dolorosa Pero el posoperatorio Que me esperaba Iba a ser interesante ¿Y cómo fue el posoperatorio chicos? Duro Lo primero me vendaron la pierna Toda De cintura para abajo Tenía absolutamente Toda la pierna vendada Dolía Dolía de la hostia Yo conozco a gente Que ya os digo Se ha salido del hospital Caminando Yo ni de coña Yo me tuve que salir del hospital Con silla de ruedas Tenía que estar casi todo el día Sentado Tumbado Cuando caminaba Tenía que ir con mucho cuidado Porque claro Ni se me ocurriera apoyar Porque me dolía la hostia Tenía que pincharme Todos los días En el estómago ¿Para qué? Un anticoagulante Para que no hubiera ahí problemas Con el tema de la cicatrización Y tal Y que se hicieran coágulos Y luego empezó La rehabilitación Aquellos que hayáis pasado Por una operación Que haya requerido De rehabilitación Sabéis lo doloroso Que puede llegar a ser Aquello parecía Una sala de torturas Básicamente Parecía Parecía que nos habían capturado Que estábamos en el siglo XV Y nos estaban torturando a todos Tenía El chaval que yo tenía al lado Estaba con el hombro Que se lo movían Se lo flexionaban Y el pobre gritaba ¡Aaah! Hostia tío Que bestia Y yo obviamente también Con la rodilla Porque a mí me tenían que flexionar Al 100% la rodilla Para que no hubiera problemas Con el tejido cicatricial No se me acortaran Los rangos de movimiento La hostia de duro Porque dolía Porque dolía Un montón Al principio Solo podía caminar un día Luego me dieron dos Luego tres Luego bueno Pues la cosa fue mejorando Poco a poco Eso sí No fue algo rápido No fue un paseo por el parque Había tenido La derecha obviamente Más fuerte que la izquierda Porque soy diestro Pero vamos La derecha Se me había quedado Como la pata de un canario O sea Ahí no había ya músculo Ni había nada Tuvo que pasar mucho tiempo Hasta que la derecha Igualase otra vez a la izquierda De hecho Ya sabéis Hay mucha gente Que en tres meses está bien Del menisco O incluso en dos meses Incluso ya os he dicho Que sale del hospital Caminando Yo Señores No os voy a mentir Tuvieron que pasar años Hasta que yo pudiera Hasta que yo Estuviese como estaba antes A nivel de la rodilla Años No meses Años De vez en cuando me dolía Tenía que llevar cuidado También me tenía que poner hielo Otras veces En aquellos días Se me juntó El empezar ingeniería industrial Con el posoperatorio Entonces tomé una decisión Hice algo que no había hecho Hasta entonces Y es dejar de ir al gimnasio Dejé Cuando yo digo ir al gimnasio Yo no me refiero A ir a hacer pesas Me refiero a ir a entrenar Y dejé de entrenar Durante unos meses Eso sí Eso creó Una onda de fuerza Una ola todavía más fuerte Porque las ganas de entrenar Crecieron y crecieron Y crecieron en mi interior Yo os digo sinceramente Que no sería la persona Que soy hoy en día Si no fuese gracias A esa operación Y a la lesión De rodilla que tuve Y yo doy gracias Cada día A cosas como esta Porque me han creado Me han hecho Eso no significa Vamos a ver Eso no significa Que cuando te pasen estas cosas Y te digan No, esto después va a ser bueno Porque tal y cual Sí, es verdad Va a ser bueno Pero el dolor es el dolor No puedes evitarlo Y cuando realmente Alguien lo está pasando mal Muchas veces No hay absolutamente nada Que te puedan decir Para que tú olvides Para que tú obviamente Pues para que el dolor se vaya Así de repente De todas estas experiencias Hablamos en el libro Más al detalle 8 y 9 de junio en Madrid El día 4 de junio Sale el libro Pero bueno 8 y 9 de junio Estar en la feria del libro en Madrid Veámonos allí Hostia Veniros Cago en la leche Y el día 13 Jueves En Valencia Si los eventos en Madrid Y en Valencia van bien Haremos uno en Barcelona Que también tengo Muchas ganas Y nada más chicos Esto ha sido todo en este vídeo Esperamos que os haya gustado Ya sabéis A entrenar No Gracias por ver el video.